En sesión extraordinaria, diputados locales aprobaron cambios a la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de equidad de género y en relación a que los aspirantes para presidir el Tribunal Superior de Justicia lleven al menos un año sin ocupar un cargo público. En sesión extraordinaria, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias que integran la 62ª legislatura local aprobaron por unanimidad y de manera definitiva cambios en los artículos 5º y 95º de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. La adición de un último párrafo al artículo 5º se refiere a que se debe legislar para que el Estado y los 84 municipios que integran la entidad consideren la perspectiva de género en todas sus actividades y en la aplicación de las políticas públicas. Respecto a la declaratoria definitiva del artículo 95 de la Constitución del Estado, se incluyeron las nuevas disposiciones para la elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia, que entre otras cosas establece que al menos un año antes de tomar el cargo los aspirantes no debieron haber ejercido cargos como procurador, senador, gobernador o diputado federal. Con información de Jaime Renalde e imágenes de Arnulfo Cruz, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Esto fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de Internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo. Gracias.